Marc, ¿estás? Sí, sí, sí. Hola, pon la cama ahí. Hola, Marc. Grande. Sigue siendo muy lamentable la luz, eh. Hay que comprarle una luz al chaval, eh, Perchita. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, tío? Bueno, bien, bien. Contento, contento. La verdad que... A ver, yo ya dije hace unas semanas que quería quedarme en el rayo, pero... si tenía que irme a algún sitio, sin lugar a dudas, Troncos era mi equipo favorito. Marc, que sepas que estoy muy triste, tío. Me va a doler, de verdad, verte con la camiseta de Troncos. Es algo que tiene que pasar, pero que... Uf, me va a doler, eh, tío. Me va a doler, eh. Pensad que... Tío, para la gente que tal, que igual no entiende un poco la relación al final, fueron nuestros primeros picks. O sea, Marc Pelaz, yo hice el equipo, hice los picks del draft, ya con él a mi lado, digamos. Es que va a ser duro, eh. Va a ser duro, eh, Marc. Sí, sí, sí. Sí, por una parte también, con un poco de pena también, porque al final se había creado una familia con todo el equipo, éramos como una familia ya, y bueno, por esa parte sí que da un poco de pena, la verdad. Yo tengo muchas ganas de verlo con Verdú, de verdad. En privado, ya te digo, yo estoy contento porque tengo ganas de verlo con Verdú, tengo ganas de verlo en el campo, y ya te digo, que es que es duro porque en las dos partes, pero que joder, yo tengo muchas ganas, estoy muy contento. Sí. De verdad, para mí era la primera opción después de Edgar, ya te digo, si se tenía que ir, que yo no quería que se fuera nunca, pero si tenía que ir, estaba entre Ubón y él. Y no sé si habéis visto una imagen que hay por ahí, que a lo mejor si la habéis visto, de los jugadores del draft que más, como influyeron en el ataque. Ah, sí, sí. Estaba Ubón y Pelaz, los dos jugadores que más influyeron a la hora de jugar el ataque, de pases, tal, tiros, y ya te digo, para mí es... Es que tengo muchas ganas de verlo con Verdú. Yo creo, Perchida, que vamos a tener un equipazo, ¿eh? Bueno, tú sabes un poco lo que se viene. Sí, sí, me han explicado. Te ha contado un poco. Es verdad que creo aquí, creo aquí, Spurs, creo que ha sido el más perro, porque Edgar desde el primer momento lo sabía un poquito todo. Pelaz le ha costado... Se enteró un poquito más tarde, ¿no? No, 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 yo acabé el directo y le llamé, ¿eh? Sí, 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 sí. Después del directo, sí, después del directo, pero yo creo que Edgar se enteró durante el directo, ¿sabes? Durante esa media hora de... Ah, sí, yo durante el directo, pero sí lo estábamos hablando en el directo. Sí, sí, estábamos hablando. Me acuerdo que me tenía que ir a entrenar y yo, ¿pero qué hago? ¿Dejo el móvil por ahí? No lo dejo por ahí, ¿qué hago? Sí, sí, me acuerdo de lo que lo decía. Sí, sí, pero yo creo que va a estar muy guapo, tío, va a estar muy guapo y va a molar, va a molar. Marc, celebrarás los goles contra el Rayo. Sí, 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 así. Tendré que verme en la situación, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! Edgar nos lo ha dicho antes que no lo celebraría contra Troncos y Marc Pelaz tendría que verme. Si Marc me celebra un gol, puedo ponerme a llorar. No es Marc. No, hombre, no. No, lo más probable es que no lo celebre, lógicamente, porque es cuestión de respeto y de... Lo más probable me va a dejar en duda, ¿eh? Va a meter cuatro goles. Hombre, a ver, pero depende de la situación también. Si es un gol en el último minuto que te clasifica para unos play-offs así, es que... ¡Se coge el paquete en la fiesta! ¡Toma! ¡Toma, no, bro! Hostia, con lo timidín que era Marc Pelaz, tío, y se va a coger el paquete y va a decir, ¡Jódete! Hostia, Marc, tío, cómo me ha doler. Ya escuchar a Perchita de decir, no, Marc, hemos estado haciendo el equipo. En mi cabeza estoy pensando, Marc Pelaz habla con otros presidentes. No, pero yo con él no había hablado, ¿eh? Yo con él no había hablado. Es decir, lo que he hablado es el míster. El míster, porque yo también... A mí también, eso, se pidió un poco de pa' que no se filtrara mucho, pero el míster sí que ha hablado. Creo que sí, el míster sí que ha hablado contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que te ha contado un poco, pues eso, el proyecto que hay. Y ahora ilusiona, y ahora ilusiona. Y ya te digo, yo creo que vamos a estar bien, vamos a estar bien. Vamos a estar bien ahí. Marc, estás contento. Me pregunta mucho la gente. ¿Estás contento? Sí, 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 ya te he dicho. Muy contento. Para mí lo más importante también era que tú estuvieras feliz. Te digo una cosa, los goles que metas, no contra nosotros, pero los que metas, yo los voy a celebrar. Si juegas contra cualquier otro equipo, contra los Buyer, contra Porcinos, y metes tú, yo lo voy a celebrar. Te lo digo de verdad. Voy a decir, mi chaval. Mi chaval. Joder, ojalá pasemos como primero y segundo. De verdad que sí que te lo digo. De verdad que sí. Pero ellos segundos, ellos segundos. Exacto, exacto. Vaya segundos, o terceros, o cuartos, tío. Oye, no, me preguntan nombre de árbol, si lo has pensado, tío. No, no, no lo he pensado, tío. No, me lo pregunto mucho en el chat. Pensaba con calma. Bambú. Bambú, ponte Bambú. Cogerías roble. No, pero sí que lo cogería. No, pero sí creo que es atrevido pillar el nombre de alguien. No, no, eso está mal. No, no, es atrevido. No te he tirado una pelaz de tú ponerte roble y yo en la camiseta pelaz. Y no hace falta intercambiar de camisetas ni nada. Sería... Bambú lo propuso Polotelli, tío. Y va a tener el recuerdo de Polotelli ahí siempre diciendo ya dije el bambú. Bambú no, tío. No, 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 pero piénsalo, piénsalo. ¿Cuál es el mejor árbol de todos? ¿Cuál es el mejor? Arbusto ponen unos. Presegué. Presegué. Le pega un nombre de árbol con calidad, tío. Rosa, ponle rosa. Es una planta, pero... Un nombre de calidad, tío. Sí, sí. Un nombre de calidad, hay que pensar un nombre de calidad. Al final, verdura es ginko. Y Chay, mola ser mimosa, eh. Es que mimosa parece de... Mimosa es un... Ah, es un jugador de calidad, tío. Orquídea. Y ginko mola mucho. Es que el de verdura pilla uno que mola mucho, tío, ginko. Y roble está guapo, pero roble, claro, no se la podría pillar, tío. Va, va. Esta noche me miraré... Me miraré en el Wikipedia todas las clases de árboles que hay. Mírate, mira tú. Y esta noche pelaz estudiando. Pelaz, te acaban de joder la tarde diciendo que vas a tener que buscar un nombre de árbol, eh. Te acaban de joder, eh. No, qué mal. Tienes tiempo, Marc, un mes todavía. Sí, sí, es verdad. Nada, va a estar bavo. Cuando os meta gol y se haga así... Ya veréis, tío. Ya veréis, ya veréis. Césped pone uno. Oye, Iberdú confirmadísimo 100%, ¿no? Sí, sí. No le dejaras sin jugar con Iberdú, ¿no? No, no, no. Yo, Carles, Planes y Iberdú son jugadores 11 y 12, confirmaos, para el segundo split. Y nuestra intención es pillar a un 13. Ya lo he dicho, es un 13 y que sea un delantero. Vamos a buscar, a ver, pero la intención es que un 13 sea un delantero y antes he dicho los nombres y el que está confirmado al 100%, si no pasa nada raro es Álvaro Vázquez, seguro. Es va a venir a jugar seguro. Y me parece un delanterazo también. Un delanterazo increíble. Aunque sea para tres partidos, porque creo que luego en julio o algo así va a ser padre, entonces ahí ya lo podrías jugar, pero sería increíble. Me duele esto. Y luego hay dos más, que no quiero decir dos más, porque los otros están también en activo y van a ser duros. Van a ser duros. Si digo otro nombre, ese sí que está en activo o activo. Sí, sí. Luego te lo digo en privado, pero hay uno que mola mucho porque está en activo y en día tiene 28, 29 años, pero claro, como luego no salga... Pero es delantero, ya tengo mi intención va a ser buscar un delantero 13. Sí, sí. Si alguien conoce a algún delantero 13 que quiera jugar y que se atreva a ponerse roble en la espalda, tío. Qué foto eres poquito, ¿eh? No a ponerse roble, pero que se atreva a ocupar ese puesto, invitado está. ¿Dónde habéis hecho las fotos? Hemos hecho... Esta tarde, bro, no sabes, hemos quedado a las 4, hemos grabado el vídeo, hemos hecho las fotos, ha venido un equipo aquí de vídeo... Y este de resaca, tú. ¿Qué? Y el Edgar de resaca en el vídeo. Un resagón. Me lleva mi chaval. Ya lo pondré a raya, ya. Directamente de Madrid. Controle los viajes a Madrid, que últimamente está mucho por aquí. Sí, ya lo sé, ya. Ya se lo dije ayer, me dijo, no, tal, estoy de fiesta, y le digo, pues en el rayo se te ha acabado. Tanta fiesta, tanta jarana. A ver, es de villano salir de fiesta, las cosas como son para la narrativa. Pero si luego ¿dónde vamos? Sí, es verdad. Con el presidente que tiene, tío. No, villanos, tío. Villanos, tío. Dios mío, qué raro todo, qué raro todo. Claro, es que es muy raro, tío, todo, pero... Muy raro, tío. ¿Cómo puede ser que Pelaz juegue en troncos? No me lo puedo creer. Y Edgar con esa camiseta, tío. Es que... Pero es que todos los jugadores, tío, a mí me va a doler mucho ver a los 10 con otras camisetas, tío. Pero bueno, es lo que hay. Es el mercado. Mar, que sepa que estuve a punto de meterte clausurazo yo. Ya lo sé. Sí, y bueno, yo antes de que pasara todo esto y de que hablara con Spurs y de que se cerrara todo, pensaba que que me iba a fichar el barrio. Sí, sí. Básicamente porque era ese el equipo con más millones. ¿Y qué opinabas? Estarías triste si te hubiéramos fichado. No, no, no. Para nada, para nada. Bueno, yo sí ya se lo comenté, Spursito, que si tenía que irme a dos equipos y se lo dije. Eran o troncos o barrio. Ah, sí? Ah, hostia. Y me dijiste otro equipo. Sí, sí, se lo comenté. Ultimate, ¿no? Ultimate, sí. Yo pensaba que acababa en Ultimate, tío. Claro, es que Ultimate también tenía mucha pasta, tío. ¿Y por qué no llegasteis a pujar por él, Adri? ¿Por el precio? No, porque cuando ya tomamos la decisión nos dijo Spurs no pujéis que ya hemos cerrado el intercambio. ¿Y llegasteis a tomar la decisión de que ibas a hacerlo? Sí, yo creo que sí. Le dijimos a Spurs vamos a ficharle, ¿no? Te lo dijo Juan, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, fue buencha, eh. Adri y Juan fueron buenchas. Además, Juan me escribió un mensaje, me puso oye, que sepas que sabemos que hay un intercambio ahí o que estáis buscando el intercambio no lo vamos a pujar. Yo también les fui sincero en todo el rato. Yo estoy... A mí me dijo Juan, hostia, te lo queremos pujar y le dije, hostia, le estoy buscando un intercambio antes porque a mí, si no, es que me puedo meter en un problema muy gordo y respetaron en ese sentido, porque otro hubiera dicho uy, antes de que encuentre un intercambio lo pujo y a chuparla. Sí. Si hubiéramos metido clausulazos se os jodía el intercambio. Sí, no había intercambio. Sí, porque yo no tendría para pujar a Pelaz. Esta semana, digo. No hubiera tenido dinero. Claro, ni yo para pujar a Edgar. Claro, tú lo tenías para pujar a Edgar. Y a Edgar se hubiera ido la semana siguiente. Ese era el problema. Si no, a mí me daba igual. Yo lo pujaba el lunes. A mí ayer me escribió un presidente y me dijo que quería fichar a Edgar. Ayer. Yo, si no llega a ver el intercambio... Y se enteró ayer, ayer, más o menos, de que él estaba en este pacto. De hecho, no lo sabía. Si no llega a ver el intercambio, Mario me abrió el miércoles. De hecho, querían pagar mi cláusula. Hostia. Bueno, ahí hay uno. Ya lo que le faltaba. Ya se ha filtrado, pero Mario iba, ¿sabes? Sí, sí. A mí me pregunto, eh. Mario me dijo, hostia, ¿cuál es el pacto que habéis hecho tal? Y se lo comenté y ya. Sí, por eso digo yo que yo entiendo que haya gente que... Es decir, en mi caso me dirán eso, que si Edgar se... ¿Por qué? ¿Por qué se va a Edgar? Y en tu caso lo mismo. ¿Por qué cambias a Pelaz? Lo que sea. Pero es que iba a pasar. Iba a pasar. Ecuador, 183, Marc Pelaz. Tenemos posición, Spurs. Cuidado, esta es buena de Marc Pelaz, el remate... ¡Golazo! Y para Marc Pelaz le pega... ¡Golazo! ¡Golazo! Le ganó, la pelota por la izquierda, para Marc. ¡Golazo! ¡Golazo! El expulsito que lejos de tener el gol que también lo ha hecho y dijo en Bifi para Marc Pelaz, y por favor, la imagen estáis escuchando. El tweet para Marc Belaz. ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video